Hola señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora que nos estén viendo ustedes. Somos el Mariachi Gran Colibrí. ¡Sí, señor! Y la rondalla fundadores del CDC, Centro de Desarrollo Comunitario 5 de Mayo. Y los venimos invitando al Festival Cultural que se llevará a cabo la siguiente semana en los días correspondientes. Lunes 29 de Octubre. Desfile de Día de Muertos Soñadores Independientes. A las 5 en Emiliano Zapata. Festival Cultural Calaveras al Campo Santo. Concurso de Calaveras Literarias, obra de teatro Memores de la Risa y unas cosillas más. Proyección del agrometraje Coco. A las 7 y media en Emiliano Zapata. Martes 30 de Octubre. Desfile de Día de Muertos Soñadores Independientes. A las 5 en Las Ánimas. Festival Cultural de Calaveras al Campo Santo. Concurso de Calaveras Literarias, obra de teatro Muriéndome de la Risa. Proyección del agrometraje Coco. A las 7 en Las Ánimas. A las 6 en Las Ángeles de la Risa. A las dos de la mañana, a las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar, ay mamá, volar y dejarse caer En los brazos de tu hermana, en los brazos de tu hermana Que hasta quisiera besar, ay mamá Me agarra la bruja, me lleva a su casa Me vuelve maceta de una calabaza Escóndete Juana, escóndete Andrea Que allá anda la bruja y hasta se menea Y dígame, y dígame, y dígame usted Juntas criaturitas, se ha chupado usted Ninguna, 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 a ver Que anda en pretensiones de chuparle a usted Me agarra la bruja, me lleva al cuartel Me sienten sus piernas, me empieza a morder Me agarra la bruja, me lleva al cerrito Me sienten sus piernas, me va a ver el cinto Y dígame, y dígame, y dígame usted Cuántas criaturitas se ha chupado usted Ninguna, 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 a ver Que anda en pretensiones de chuparle a usted Teatro Negro Infantil Leyendas de la Región A las 11 de la mañana En el Teatro Bicentenario Función de Teatro Muertos de la Risa A las 7 de la tarde en el Teatro Bicentenario Jueves 1 de Noviembre Teatro Negro Infantil Leyendas de la Región A las 11 de la mañana en el Teatro Bicentenario Caminita Calaveras al Campo Santo 5 de la tarde en la salida al Sagrado Corazón Panteón Municipal Festival Cultural Calaveras al Campo Santo A las 3 y media Panteón Municipal Recorridos Tenebroso Camino Real de la Plata Doña Colombo Los 19 de la mañana en el Teatro Bicentenario Quinde de la Pris Rápido En la noche en el Teatro Bicentenario Tenebroso Apocalipsis El Teatro Bicentenario El Teatro Bicentenario El Teatro Bicentenario A las 9 de la noche, Panteón del Municipio, Viernes 2 de Noviembre, Carnaval Día de Muertos, Soñadores Independientes, A las 5 de la tarde en Avenida Revolución, Festival Cultural Calaveras al Campo Santo, Festival Cultural Calaveras al Campo Santo, Concurso de Calaveras Literarias, Santares de Muertos y unas cosillas más, A las 7 en la Esplanada de los Símbolos Pátricos, ¡Nos esperamos! ¡Gracias!